1. José Ángel, 17 años. 2. Dolor, anda, 20 años. 3. Luis Abarca Carrillo, 18 años. 4. Miguel Ángel Mendoza, 23 años. 5. Adón de la Cruz, 20 años. ¡Aleja! ¡Aleja, José Ángel, José Ángel! 6. Jesús Giovanni Rodríguez, 21 años. 7. Cristian Colón, 18 años. 8. Abelardo Vázquez, 9. Alexander Mora Neván, 19 años. 10. Fernando Flores, 21 años. Alempa, 21 años. 11. Giovanni Guerrero, 20 años. 12. Jorge Álvarez Nava, 19 años. 13. Abel García, 19 años. 14. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz. 15. Israel, 319 años. ¡Aleja! ¡Aleja, José Ángel! ¡Aleja, José Ángel! 16. Luis Ángel Francisco Arzola, 20 años. 17. José Ángel Campos Cantón. 18. Jorge Aníbal Cruz Mendoza. 19. Roberto T. Ramos, 20. Giovanni Guerrero de la Cruz. ¡Aleja, José Ángel, José Ángel! 21. Magdaleno Rubén Lauro Villegas, 19 años. 22. Felipe Arnulfo, 20 años. 23. Benjamín Bautista, 19 años. 24. Julio César López, 25 años. 25. Cristiano Alfonso Rodríguez, 21 años. ¡Aleja! ¡Aleja, José Ángel! 26. Martíja Tamir Sánchez, 20 años. 27. Jonás Trujillo. 28. Bernardo Rodríguez, 26, 21 años. 29. Antonio Sertánia, 20 años. 30. Emiliano de la Cruz, 20 años. ¡Aleja! ¡Aleja, José Ángel, José Ángel! 31. Dorian González Parral. 32. Israel Caballero El Aguirrito. 33. Daniel Castro, 19 años. 34. Miguel Ángel Martínez, 27 años. 35. Carlos Ibarra Mírez, El Diablito, 20 años. ¡Aleja! ¡Aleja, José Ángel, José Ángel! ¡Aleja, José Ángel, José Ángel! José Eduardo Bertolo, 17 años. ¡37! Jorge Antonio Tazipa, 20 años. ¡38! José Luis Luna El Pato, 20 años. ¡39! Saúl Bruno García, El Chicharrón, 18 años. ¡40! Jorge Luis González Parral, 21 años. ¡Aleja! ¡Aleja, José Ángel, José Ángel! ¡41! Marco Antonio Gómez, El Tutún. ¡42! César El Marinela, 19 años. ¡43! ¡43! ¡Felicio Ortega, 18 años! ¡Felicio Ortega, 18 años! ¡Áleja, El Espinosa! ¡Aleja! ¡Felicio Ortega, 18 años! Entonces, una, dos, tres... ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Felicio Ortega, 18 años!